Hola hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día estamos en Jurassic World Alive Jurassic World Alive Chicos, este día vean que tenemos aquí unos dinosaurios super super cerca Aquí tenemos a el Bumpy, yo le digo Bumpy pero me dice Ricardito que no es Bumpy ¿Qué es este entonces? Es que es Bumpy pero ya grande Ah, este es un anquilosaurio gen 2 Vamos a ver si podemos atrapar el... Este ya lo tengo Ya lo tenés, que vos de todo tenés Es que los de 50 yo los puedo tener pero los que son 100 no Solo si tengo posibilidades de ganar 101 No checa, vamos a ver, vamos a ver Ay, bien le di Ay, no le di Ya lo puedes crear De verdad No estoy viendo Ay, último Ves que te dije que ya lo puedes crear Sí, recogimos 51... Eh, ¿qué? Dardo ADN De anquilosaurio chicos Uy Ya lo tenemos desbloqueado Uy, qué chivo Ahora vamos a ver Y este otro Pirroraptor ¿Cómo se llama? Pirroraptor Pero ya no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Este es como cola de sirena Le veo yo bien Se llama oviraptor Ay, casi me acerqué Me acerqué Pirroraptor Vamos a ver si podemos conseguir un poquito de ADN de este Hoy han salido nuevos Vamos a ver aquí en la cabeza me sale Ahí está Ay, qué poquito Da 8 No te vayas Da 4 aquí Ay, solo 8 No No te vayas 8 otra vez Los mejores tiros Ay, no, no, no No voy a conseguir No lo voy a conseguir No Solo 39 Ay, no Bueno, vamos a ver si podemos conseguir otro más Que esté por aquí cerquita Y este son 100 los que se necesitan Vamos a ver Ya no hay Ay, chachuy Esa tortuga marina Esta tortugota que está aquí Ajá Qué feo es ese ¿Lo puedes conseguir? Se puede Ajá Que está bien lejos A 172 metros Pero allí ¿Lo puedes conseguir? Vamos a probar Ajá Vamos a ver Sí Y Ricardito sí puede bastante de esto Ay Es que Es que si está en amarillo o también en verde lo puedes conseguir Pero Ay, pero qué poquito tiempo dan Pero Pero Ay, solo 35 pude conseguir de esto Pero si no te salen esos colores de letras No los puedes conseguir y significa que bien lejos Es común, se llama gliptodon O gliptodon Nos quedamos a 15 de ADN para poder conseguirlo Y estas cositas que están aquí ¿Esto verde qué es? Nada, no se puede No se puede No ¿Recibe ya las recompensas? Ah, sí se puede, pero Ay, sí Me dieron 7 dardos 31 moneditas Y una cápsula de aroma ¿Para qué sirven esas cosas? Para que traigas dinosaurios Ah, para que Mira ¿Y este? Ese ya lo tengo, ese gris ¿Qué es este? Es un alosaurio Mamá Hola Si vos me querés mandar ADN del alosaurio Solo lo tenés que tener Vamos a ver si podemos conseguir de este un poquito de ADN de este alosaurio Hoy sí he conseguido nuevo Uy, dan bastante Vamos a hacer rápido Rápido Cinco Ay, tres Uy Ay Doce Ese sí fue buen golpe Otro Doce Ay, se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo Cinco Ay, sí le di Cinco Cuatro Pero yo creo que es de cien No Era de cien Ya lo tengo Uy, ya vamos a hacer un montón de dinosaurios ¿Y esa cosa chiquita? ¿Cuál cosa? Este cozo Un chiquito ¿Y ese perro? Ese no lo tengo Ese es un Gorgonops ¿Qué es eso? Eso no es dinosaurio Esa es solo una criatura prehistórica Creo yo Mamá, te voy a decir algo Ajá Si te salen esos intentos Te va a pasar como el giga Que a mí me pasó Teo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaba bien lejos Yo lo pude recoger Pero me salieron los intentos Y tengo que Cobarde el giga Porque se fue Solo locuras Vamos a ver si podemos conseguir Un poquito de ADN de este Uy, que chivos los que han salido hoy Y este no me fijé si era común O era Ay O era épico, legendario O qué Ay, no, pero qué rápido se va No, apenas 19 Mamá, es que era porque Porque tenías poquita carga En el dron Mmm, no me fijé en eso Es que Entonces Hasta aquí vamos a dejar De lanzar el dron Y vamos a ir a crear Muchos dinosaurios ¿Tenés regalito? Tenemos primero un regalito Vamos a recoger este regalo ¿Cuál es el regalo? Este, el que está así Ese ¿Querés ver anuncio para dos? ¿O no querés ver anuncio para uno? Vamos a ver un anuncio Para que me den dos Muy bien Aquí tenemos ya Las dos cápsulas estas Y vamos a ver ¿Qué es lo que me dan? Tres Tres billetitos Cincuenta Cincuenta dardos Uno Una giga aroma Eso nos pueden dar de dos Así me dan a mí dos Solo dos de ADN de dilofosaurio ¿Qué más? Vamos a ver la otra Dos billetes Cincuenta Cincuenta Dardos Uno Una esfera de estas Dos Nodosaurus Ese creo que ya lo tengo Esta es una nueva criatura descubierta No lo tengo ese Tenemos ahí unos nuevos Vamos a ver aquí Ya no tenemos nada No Entonces nos vamos a ver Los dinosaurios que tenemos chicos Y tenemos todos estos para crear son siete Este por último Vamos a dejar ese de último Vamos a ver el primero El primero ¿Qué es el lobo? Va este Este como que es un lobo O un chuchito Que se llama Amfición Amfición O Amfición No sé Que es mejorar más Si lo quieres Ah no Ah sí Bien se puede mejorar más Sí pero va a ser con cinco moneditas Y yo me las gasto cuando tengo un montón Bueno ahorita no Y por eso subí a nivel seis De verdad Ahorita lo vamos a dejar así Vamos a ir a ver el siguiente ¿Quién más? Alan Kilo Vamos a ver Este es solo uno Podemos hacer Vamos a hacerle ahí Dale Oh Ahí está el Alan Kilo Me gusta Bumpy Este se ve feo Me gusta Me gusta en bebecito Vamos a ver el siguiente Es el Alosaurio El Alosaurio Solo en una fase lo podemos hacer En nivel uno Uhhh Que chivo Este se parece bastante al T-Rex ¿Por qué hace el rugido del T-Rex? Tiene rugido del T-Rex El T-Rex en uno Vamos con otro ¿Cuál es ese? Ah sí Es el T-Rex en uno Ah el T-Rex Vamos a crear el T-Rex Uy este es épico Uhhh Ya tenemos a la Rexy ¿No es Rexy? Ah no Es el T-Rex Y Subimos de nivel Que chivo Nivel tres Apenita al nivel tres Ay no Dice nuevas funciones desbloqueadas Y ya no sé que más decía Vamos a ver aquí Seguro que quiere rechazar esta oferta Sí Y con la T-Rex La T-Rex Con el T-Rex Con el T-Rex Tiranosaurio Nos subimos al nivel tres Y vamos a ver los otros dos que nos hacen falta Digo tres Estos son como compis pero es que le hacen el sonido de los compis Son No Sí ahí dice Comsofnatus Ah Pero estos son de la generación 2 Y podemos hacer más Pero ahorita No No Porque Vamos a ver aquí a los últimos El Velociraptor El Velociraptor Este es Charlie Va a crear Vamos a crear a Charlie Uy que bonito Y solo tenemos para uno Ah chulo No Tenemos para otro Este sí Otro más Vamos a evolucionarlo Porque lo viste flojo va No Ahí está Es que este me gusta Los Velociraptor Son bien chulos Vea cómo le hace el piecito La patita Mira la uña Cómo le hace Ya va a ver Solo porque le hace así Vea Mira Cuidado Está bien chivo Aquí Charlie Vamos a ver El último Que el último es Scorpio Rex Generación 2 ¿Será? Sí porque ya le vi lo blanco Ya le viste lo blanco Sí Scorpio Rex 2 Y este lo podemos hacer Macrandote Porque Macrandote Vamos a subir Dennyville Que chulada Veamos Veamos Hasta dónde lo podemos hacer Sí Sí va Ahorita No señor Vamos a evolucionarlo Ay que cara más fea Uy no ¿Y qué está haciendo? Es que está olisqueando ¿Qué está olisqueando? ¿La comida? ¿Será que no se ha bañado Ricardito? Te lo voy a mejorar Dele pues Debo suquear Uy que feo Ese monstruo Y se puede mejorar Y se puede mejorar más Y hemos subido De nivel Ahora estoy En nivel 4 Ya chicos Vamos Esto no quiero No quiero ¿Qué pasó aquí? Asaltos raros Desbloqueados En el próximo video Chicos Vamos a hacer Uno de esos Asaltos Ya no tengo Ya no tengo Monedita Ve que pobre No Que pobreza Pero chicos Tenemos Unos dinosaurios Súper Súper Chivos Tenemos aquí Al Scorpio Rex Generación 2 Este no sé Me lo regalaron Me lo dieron así Un día Entré Y solo me lo dieron Así por así No sé por qué Pero ahí lo tenía Chicos Y tenemos También A T-Rex Y tenemos Aquí A Charlie De la ¿Cómo es que se llama? La Raptor Squad La Raptor Squad Y está Bien chivo Chicos Todavía no tengo A Blue Mamá Mamá No tenés ADN Ah bien Aquí tengo a Blue ¿Cómo está Blue? Este creo que Blue No Ah Este Velociraptor Común Mamá ¿De dónde puedes Hacer peleas En las batallas? Digo ¿De dónde puedes Ganar moneditas En las batallas? En las batallas Vamos a conseguir monedas Así que En un próximo videíto Vamos a estar Haciendo batallas Chicos Con estos nuevos dinosaurios Que hemos conseguido Este día Y hemos conseguido Varios Así que Estoy súper contenta Porque tenemos Varios dinosaurios Nuevos Y nos hacen falta Un montón No, no, no Pero Poquito a poquito Vamos a ir Consiguiendo Los otros dinosaurios Bueno chicos Hasta aquí Me voy a quedar Espero que les haya gustado El videíto Y si les gustó Recuerden Dejarme Muchos, muchos Deditos arriba Suscribirse A mi canal Para seguir viendo Más videítos De dinosaurios Por ahí Tengo un nuevo juego Espero subirlo Esta semana Así que Espérenlo Chicos Y Que más Que más Que más Yo creo que Hasta aquí Me voy a quedar Y nos vemos En un próximo videíto Bye, bye, bye Bye Uy El recarzaurio Chau Chau Chau